Proyección nacionalista ¿Qué significa esto? Que las obras de él, si bien recuerden a las hermosas melodías y las culturas, digamos básicamente folclóricas son transformadas armónicamente en un mundo, digamos, más comprometido con la disonancia que es lo que va a pasar en la primera mitad del siglo XX ¿Sí? ¿Y quiénes son los que le dan en ese sentido la apertura a Manuel de Falla? Los maestros del llamado impresionismo en Francia los acordes de séptima, novenas onceava, tomadas directamente, ¿cierto? Entonces, dentro de ese tono es un entorno aun tonal, no podemos decir de ninguna manera que la música de Falla sea atonal la música de Manuel de Falla es esencialmente tonal modal en el cual hace una proyección del nacionalismo combinado con el estilo combinado con el estilo combinado con el estilo combinado con el estilo más adelante